Dios nos ama infinitamente, por amor nos crea y por amor da la vida por cada uno de nosotros para que podamos vivir conforme a nuestra dignidad, según lo que es bueno, según lo que es verdadero, según lo que es justo. Jesucristo nos deja el pan y el vino, que es su cuerpo y su sangre, con lo cual significa que nunca más tendremos hambre y nunca más tendremos sed, porque no solo de pan vive el hombre. Y nos deja también el mandamiento principal, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y por eso de esta solemne misa, de esta santa misa, tenemos que salir con esperanza. No somos católicos para nosotros mismos, somos católicos para los demás. La iglesia es misionera y será hoy el día en que llamaremos por teléfono, mandaremos un whatsapp, mandaremos un mensaje, mandaremos un tiktok, mandaremos lo que sea, diciendo feliz día, Jesucristo ha resucitado y nuestra esperanza es cierta.